Pues ya va amaneciendo, vean, aquí venimos, ya vamos a desayunar, ay que hace sol, vean ahí va mi cuñada, aquí viene el alabín, ahora sí está ahí, ay, güey, ay no manches, no puedo ni bajar las escaleras, ay, vean, vamos a ir a desayunar, ahí hay un área de juegos, y hay bastante gente amigos, vean, ahí hay más, vean, ahora sí está lleno, a ver qué puedo grabar, porque sí hay mucha gente, y cuando hay familias, pues no se puede, amigos, yo pensé que no había gente, pero sí hay gente, bastante, y aquí no puedo grabarles, es el mismo restaurante que visitamos en el día anterior que les mostré. Pero como hay bastantes familias, mujeres, pues no puedo grabarles, pero les voy a enseñar que vamos a desayunar, como es un desayuno pakistaní, tradicional aquí, y pues bienvenidos, aquí estamos en Balakur. Aquí están mis suegris, suegro, el alabín, y mi cuñada. Una eternidad más tarde. ¿Cómo que vos? Amigos, les cuento que nos tuvimos que salir del restaurante, porque más de 40 minutos, no nos habían dado el menú, ya tenemos hambre, o sea, no, ahora sí recibimos mal servicio. La naturaleza, aquí es Balakur, es un municipio aquí de Mancera. Vean. Y pues, amigos, les digo que vamos a buscar otro lugar a donde podamos comer, porque ahí, o sea, nomás no nos veían, se los juro, mucho tiempo. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. Aquí vengo, cámara Mi suegro quiere que vean Vean nada más, qué bonito Vean esto Sí Sí Acá, ¿no, mire? Vamos a bajar para que puedan ustedes Vean esto, amigos Cuidado Qué bonito Y nada más vean este La montaña Qué vista, qué vista La naturaleza Bienvenidos, hijos del maiz, a Balakot Es una ciudad en el distrito de Mancera En la provincia de Kimber Pakhtunhua De Pakistán La ciudad, fíjense que fue destruida Durante el terremoto de Kashimira Del 2005 Pero luego fue reconstruida Con la ayuda del gobierno de Pakistán Y la asistencia pública saudita Para las víctimas del terremoto de Pakistán Una organización de ayuda saudita Balakot también sirve como un centro Para los turistas que visitan las áreas del norte Bueno, Balakot se encuentra entre el río Kunjar Y el Valle de Kagan El área inferior debajo de Balakot A veces conocida como Valle de Naiskush Es templada mientras que en el Valle de Kagan Sobre la ciudad de Balakot Es suficientemente fría Como para congelar Todo el área en el invierno Les comento, amigos Que Balakot es una de las principales ciudades Del distrito de Mancera Y sirve como la ciudad principal De Balakot texil Que es la mayor texil Del distrito de Mancera Y tiene, amigos Un consejo de la unión Que administra las numerosas ciudades Y pueblos más pequeños A sus alrededores Aquí también se habla Jinko Una lengua indo-aria Estrechamente relacionada con el Punjabi Y también se habla en el resto Del distrito de Mancera Como anteriormente ya les había comentado Y también, amigos Se habla lo que es el Wuhari Y bueno, amigos Aquí el clima Es un clima subtropical húmedo Y con veranos calurosos E inviernos fríos Está rico el clima Y pues ya saben Son bienvenidos Por aquí a Balakot Pakistán ¡Gracias! 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 Miren, aquí hay otro restaurante. Ya encontramos otro lugar para desayunar. Vamos a desayunar ahí. Ay, qué bonito, bonito. Vean junto a aquí. Qué bonito lugar para desayunar. Pues ya llegamos aquí. Vamos a desayunar. Aquí viene el Aladín conmigo. Vean con su chiroir black. Aquí viene mi cuñado. Aquí viene mis suegris. Nos vamos a ver. Vean. Vean, aquí están desayunando. Voy a ir para allá. Ay, qué bonito lugarcito, amigos. Nos cuesta mejor. Vean, vamos a... Aquí ya andamos. Amigos, vean. Aquí traigo hasta la bandera de México. Ja, ja, ja. Y andamos escogiendo. Vean. a dónde desayunar, qué mesa, ja, ja, ja. ¿Qué mesa? Sí. Ya agarraron mesa aquí. Ajá. ¿Qué les parece amigos? Lo que a mí me parece es que no me puedo ni sentar Estoy embaradísima Ay, qué rico Fíjense amigos que aquí no es tan caluroso De hecho estamos ahorita a 25 grados Está rico el clima, la verdad Ya me hacía falta Y vean nada más los arbolotes que hay Ya vienen a tomarnos la orden por acá Hay mi cuñada tomándose la selfie Mi suegro Ay, qué rico Amigos, pues estamos en el segundo restaurante Verdad Y es la, ahorita Ya llevamos más de aquí De 20 minutos No nos han Ni siquiera nos han traído el menú Estoy aquí Diciéndole al Aladín Que eso Me dice, ay, le digo Oye, no manches, no nos han traído el menú Nada, ni una entradita Le digo que en México La mayoría O sea Llegas y te mandan el menú Te mandan para que empieces una fruta Un jugo Qué va a querer Qué va a ordenar Y qué le damos Qué, qué necesita Acá no amigos Acá Ya manches ya Así Y ya tengo hambre Y es lo que le digo Mira, cuando vayas a México Vas a ver qué diferencia La verdad amigos Tenemos una atención Excelente La neta Vamos ganando ¿Cuál es tu opinión Nibi? ¿Cuál es tu opinión? ¿Nos quieres decir? Nada ¿Del servicio de los restaurantes aquí? No, dígnos Sí Queremos saber tu opinión It's not my Punjab It's not my city Ay, ay, ay My city Sargoda Rápido Y qué piensas de acá Ya vamos un montón de tiempo amigos Qué bárbaros Ni siquiera el menú Dirían No han limpiado la mesa Nada Y esto no pasa en México Una tecnidad más tarde Un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Ah, vean Este es un desayuno tradicional patitaní Es un así solo Un huevo estrellado Sus fratas No, sí Sus fratas Y su chay Vean, así es Ya terminamos de desayunar amigos Ya este Pues vamos a seguir nuestro camino Vamos a ver Qué les podemos mostrar aquí de Balacot Como les comentaba Es un distrito de Mancera Aquí en Patistán Entonces vamos a ver Qué hay Acompáñennos Es un salulado Porque los No. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no apenas comienza, vengo embarada todo por lo de subir y bajar pero está padre, es como muy diferente todo, no todo Pakistán es lo mismo pero está súper bonito, la naturaleza, hay unos paisajes hermosos y pues este es como el tour en Pakistán amigos, de mí y para ustedes con mucho cariño acá es calor, no, fíjense, acá amigos está un clima pues soportable, no hace mucho calor hace rato estábamos como a 25 grados, la noche rica amigos, la verdad nada de como allá en Punjab, Pakistán, que te derrites hasta el fundillo aquí amigos, ya no andas tan mareado del calor, puedes vivir la experiencia nada más una cosa así amigos, la subida, yo sí, en el carro, está así como de Six Flags amigos, se los juro, pero sin miedo al éxito amigos, ya saben, aquí andamos desde Balakot, Pakistán, Balakot amigos, so beautiful place ay pero yo no veo amigos porque soy mucho aquí vamos, es una ease, montaña se revolvió estamos conmigo, aqui y yo, as ejemplo , estamos conmigo, vamos a poner el fuerte acá estamos conmigo yo, aquí hayamos эту REPhh no, que todo rosalía la fuerza kaikki �, ¡我說 ya yo La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La aventura aquí! México en Pakistán ¡Gracias! ¡Barre con la que barre! ¡Gracias! 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 ¡Express! ¡Gracias! ¡Gracias! Vean aquí, vean, a donde ellos también a donde quieran andan, vean lo que hicieron los departamentos. Vean, ya vamos de bajada, amigos. Ya vamos de bajada, pero quiero que vean esto. Y aquí también hay un restaurante. Y aquí está un puente ahí. No nada más. 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 No nada más.